Roma, 6 de octubre del 2002, miles de personas celebran la canonización del fundador del Opus Dei, una de las organizaciones más secretas e influyentes de la iglesia católica. José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, acaba de ser proclamado santo. La época en que la obra era calificada de santa mafia o de secta ha llegado a su fin. Nadie parece recordar sus lazos con el franquismo, ni con las dictaduras de América Latina. El padre, el padre, cuatro rosarios, diez euros, cuatro por diez. En Chile, Joaquín Lavín es uno de los pocos políticos que confiesa públicamente su pertenencia a la obra. Este padre de siete hijos, economista neoliberal, ha sido en dos oportunidades el candidato presidencial de la derecha dura. El Opus Dei dice querer santificar el mundo. Sin embargo, con frecuencia la obra es percibida como un lobby conservador que infiltra las altas esferas de poder. ¡Apreta lo todo un rato! ¿Salió? ¡Ya! Muchas gracias, perdón. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Y la función? ¡Sí! 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 Chile, junio de 1974. Hace solo nueve meses que los militares tomaron el poder. El país está manchado de sangre, represión y muerte. Es en estas circunstancias precisas que el fundador del Opus Dei visita el país. Monseñor Escribá de Balaguer no viene a hablar de política. Él viene a visitar a sus hijos victoriosos. A tranquilizar la conciencia de esos buenos católicos deseosos de construir un nuevo país. Hay que comenzar una cruzada de virilidad y pureza. Y esa cruzada es obra vuestra, dirá el padre. Primero, yo no he fundado el Opus Dei. El Opus Dei lo ha hecho dos cosas del Señor. Y yo no he sido más que estorbo. Está claro. De modo que pide perdón al Señor conmigo por mi poca correspondencia. Por mis pecados, por los sacerdotes, por mis hermanos sacerdotes. Yo no conozco ningún sacerdote malo. Pero la realidad es que el mundo está muy revuelto. Escribá permanece once días en Chile. Todas sus reuniones se realizan a puertas cerradas. Y terminan con una oración por las nuevas autoridades legítimas. Es decir, Augusto Pinochet, autoproclamado presidente de la Junta, a escasos días antes de la llegada de Monseñor. Más de 30 años han pasado desde la visita del fundador a Chile. El Vaticano le concedió el estatuto jurídico de prelatura personal de la Iglesia Católica. Pero aún así, la obra continúa rodeada de secretos. En Santiago, es un rumor el que nos lleva a este edificio en obras. Al parecer, el Opus Dei estaría construyendo su nueva prelatura. El Opus Dei estaría construyendo su nueva prelatura. Hola, buenas tardes. Caballero, ¿qué es lo que es esto? Estos saben lo que están construyendo, ¿no? Sí, esto es un... ¿cuánto se llama...? Una comunidad. No son departamentos, una comunidad. ¿Y sabe quién está construyendo esto, no? La vizquera. ¿Pero usted sabe quién es esto? ¿Nadie sabe? La nueva prelatura del Opus Dei no pertenece al Opus Dei. Es una sociedad anónima. Oficialmente, la obra no posee ningún bien en Chile. La obra sería una institución pobre, sólo rica de sus hijos. Todas sus empresas apostólicas, los colegios, institutos, centros de formación, pertenecen a sus miembros, cuya identidad no revelan. ¿Como es? ¿Tú qué es? Quizá la tanquera... Hay muchos hombres... Diciendo, yo tengo la verdad. Diciendo, yo tengo la verdad. Pero la verdad dura fuerza, la palabra de Dios. Yo creo que ha venido a pedir canto de religión. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Usted sabe lo que es el Opus Dei? No, no sé. ¿Ha escuchado hablar? Sí, creo que es una religión. Pero de ahí nada más. El Opus Dei es una fuerza diabólica que rige la tierra. Mientras el hombre no se rija por los diez mandamientos que dejará Jehová y los cumplidos de Jesucristo, ahí está la verdad. La extrema derecha de la Iglesia Católica. ¿Y sabe algo más? No, no me interesa. Escribada de la guerra, fue cómplice de la dictadura de Francia. Hizo persecuciones religiosas, incluso a los curas vascos, olvídese. A los curas catalanes, olvídese. Y a los curas de acá también. Entonces, con ese caballero, ni a mí eso. ¿Por qué una institución de la Iglesia Católica actúa de forma tan poco transparente? ¿Por qué genera tanta hostilidad? ¿Quiénes son los miembros del Opus Dei? Sabemos que la gran mayoría son miembros supernumerarios, personas casadas, con muchos hijos, que van a misa todos los días, que ofrecen su trabajo a Dios, y que su misión sería santificar el mundo. Muchos de ellos son banqueros, abogados, ingenieros, profesores, periodistas. A todos el Padre les ha garantizado que pueden alcanzar la santidad en la vida ordinaria, sin tener que dejar la oficina, ni renunciar a ganar dinero. Así que, ya Claudio. Yo creo que cualquier católico tiene que buscar la santidad. Y lo que aporta el Opus es una santidad muy aterrizada. Es la santidad en la vida ordinaria, en el contacto con la gente, en el trabajo bien hecho, en el respeto por lo demás, en hacer las cosas bien profesionalmente. Y no una espiritualidad beata. No se trata de eso. O sea, uno tiene sus expresiones de carácter espiritual muy claras, pero la santidad se busca en el trabajo diario, en las cosas que uno hace día a día, hacerlas bien y hacerlas en función del bien común, del prójimo. Ven, 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 jamón. El Padre decía que una madre ya es santa después del octavo hijo. Jorge Alé tiene doce. Su familia es la encarnación misma de estos hogares luminosos y alegres, idealizados por el fundador. En el Opus Dei, los miembros casados forman la tropa. Tropa, cuyo deber es engendrar los soldados de la milicia de Cristo. La tropa que obedece y propaga las ideas de la obra. Es aproximadamente a partir de los seis años que los niños de estas familias comienzan a recibir una dirección espiritual en las casas del Opus Dei. Siempre cuando venimos los martes que nos tocan nosotros, hacemos unas charlas que nos enseñan cómo ser mejor, cómo ayudar al prójimo, a las demás personas, para poder llegar al cielo. Y una vez al mes, los martes, una vez al mes, en vez de charlas, tenemos meditación, como una charla con el Padre. Quiero ser profesora y tener hartos hijos y también quiero ser del Opus Dei. Yo quiero también ser numeraria, pero no sé si Dios me llama. ¿Y usted sabe lo que es una numeraria? Sí. ¿Qué es lo que es? Es una persona que Dios le llama a que se entregue casi una monjita, pero es menos sacrificado. Y que vive en una casa común y corriente, con un laboratorio. Y no se pueden casar tampoco. Y también es de la obra, Opus Dei. Y también en el Opus Dei hay super numerarias, que son personas casadas, que son del Opus Dei. ¿Te rezan en la noche? Sí. ¿Por qué piden? Por la madrina de mi hermano chico que está con cámaras. Por la mamá de la Toria. Para el Papa. Para que haya más sacerdotes, para que reciben la canonización. Para que no se haga la ley del divorcio. Y para que todo el mundo se convierta también. En el Opus Dei, la tropa la dirige el Estado Mayor de Cristo, compuesto solo por miembros solteros, los llamados miembros numerarios. Ángeles es abogada, y como todos los miembros numerarios, ha hecho promesa de castidad, pobreza y obediencia a la obra. La idea es ser un hombre de Dios, pero parecer un hombre del mundo. Juan Daneman no usa sotana, pero también forma parte de la milicia de Cristo. Es el director de este colegio de Opus. Joaquín García Huidobro es profesor de universidad. Conoció al fundador en 1974. Y en este grupo de estudiantes, es Jorgito Alé, primero del curso, quien ha sido escogido por Dios. En todo el mundo, los numerarios y sacerdotes de la obra, viven en casas comunes y corrientes. Es aquí, a puertas cerradas, que el Opus Dei realiza la mayor parte de sus actividades de formación y dirección espiritual. Nicolás tiene 23 años. Es uno de los siete numerarios que vive en la casa. Se levanta a las seis de la mañana para rezar. Ofrece su día al Señor. Va a misa diaria. Y usa un silicio metálico para mortificarse e identificarse al sufrimiento de Cristo. Está por acá. Aquí tenemos un computador, pero... Está bien. Mi pieza, nada tan espectacular, pero... Decente por lo menos. Correcto, el libro. Vamos. ¡Oh, Cristóbal! Emoción, emoción máxima. La misión de Nicolás es acercar a Dios a los adolescentes que frecuentan su casa. Todos los años, el 19 de marzo, entrega una lista con el nombre de los jóvenes susceptibles a hacerse numerarios. Los sábados, Nicolás acompaña a su tropa para enseñar el catecismo en los barrios populares y así propagar las ideas de la obra. Respecto de este tema, el padre precisa. Al apostolado vas a someterte, a anonadarte, no a imponer tu criterio personal. La familia es la base de toda sociedad. Si se destruye la familia, se va a terminar destruyendo la sociedad. ¿Ya? Entonces ese es el gran problema que tiene el divorcio y por eso nosotros tenemos que rezar mucho. Y que esta ley de divorcio las apruebe. ¿Ya? Bien. Entonces el hijo tiene obligaciones con el padre, como son el darle amor, ya, serles obedientes, porque ellos representan a Dios en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los poderes terrenales legítimos también han sido dados por Dios. Los ciudadanos tienen que obedecer las leyes y todos los principios de la autoridad, siempre que sean justas. Justas significan que no vayan contra las leyes de la iglesia. ¿Ya? 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 Respetar a los abuelos, respetar a los tíos, respetar al carabinero, también cuarto mandamiento. Cuando sean chiquillos más grandes, en vez de ir a tirarle piedra a los carabineros, no hay que tirarle piedra. Porque eso va contra el cuarto mandamiento, que hay que respetar el orden público. Y a respetar la iglesia, a respetar al sacerdote, a calabinero, a calabinero, a calabinero. Hoy se celebra la misa en memoria de Jaime Guzmán, ideólogo máximo de la dictadura, cerebro gris de Pinochet. Jaime Guzmán, un ferviente católico, admirador de Franco, fue el creador de la UDI, el partido de extrema derecha católica al cual pertenece Joaquín Lavín. La misa fue organizada por este hombre, Gonzalo Rojas Sánchez, historiador, miembro numerario del Opus Dei, fanático defensor de la dictadura, director honorario de la Fundación Pinochet. Para muchos chilenos, los herederos de Pinochet integrantes de la UDI y el Opus Dei, estarían estrechamente ligados. El Opus Dei dice no tener fines políticos, pero hay visiblemente una contradicción entre lo que pretenden y lo que la sociedad percibe. En Chile, la clase política tradicionalmente procede de la facultad de Derecho. Jaime Guzmán fue profesor en la Universidad Católica. Curiosamente, Gonzalo Rojas Sánchez y otros miembros de la obra enseñan en esta facultad. Y es aquí donde reclutan a los posibles líderes políticos del mañana, como Luis Alejandro Silva. Digamos, mi convicción de que puedo aportar mucho en la política es mucho más fuerte desde que soy numerario que antes. Y también si tú te metes en el trabajo de cualquier numerario que se empeña por ser santo de verdad, el trabajo está bien hecho. Entonces uno podría pensar que efectivamente hay un afán por conquistar el mundo. Pero es que eso es solamente la consecuencia de querer hacer un trabajo bien hecho para Dios. ¿Por qué me quiero dedicar a la política? Una cuestión muy de fondo, que es un poco ambiciosa, pero creo que es posible. Que es cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente, por lo bueno. Que yo encuentro que somos muy estatistas. Y lo esperamos un poco todo el Estado, aunque el Estado nos dé poco. Pero lo seguimos esperando todo, digamos, de la institución. Y no nos damos cuenta, yo me incluyo, del poder que tenemos en nuestras manos, digamos. De lo que somos capaces de hacer. Entonces me gustaría ser político a eso, ¿no? Para, bueno, obviamente que para influir también lo más posible en las leyes, por lo que sean, bueno, leyes acordes con la moral, digamos. Pero también por esta cuestión de fondos y de, bueno, hacer que la gente crea más en sí mismo, o sea, de lo que es capaz. ¿Es que tú puedes leer lo que tú quieras e ir al cine a ver lo que tú quieras? No. No. ¿Me puedes contar más? Es que eso va a sonar demasiado mal, prefiero no... ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí, pues. Es el tema que me preocupa, por eso te lo pregunto. Bueno, es que yo te respondería que leo lo que yo quiero y no voy al cine. Es lo que yo te respondería. Luis Alejandro no puede leer todo lo que quiera. Como sucede con todos los numerarios, la obra ejerce un estricto control de sus lecturas, correspondencia, gastos, salidas. Al cabo de cinco años, deberá incluso firmar un testamento a favor de la obra. Luis Alejandro decidió asociarse al Opus Dei sin discutir previamente con su padre. Un abogado que no comprende el hecho que su hijo haga promesa de obediencia, castidad y pobreza a una institución que se dice de naturaleza laica. ¿Ya? Cuando él se metió al Opus, yo le mandé una carta en que... Pueden haber resúmenes de todas estas cosas. Es una carta bastante larga, en la que yo le daba todas mis razones, que se las había dado verbalmente, pero quería dejarlas por escrito. Y lo único que le pedí es que no se la mostrara a nadie del Opus. Le dije, no se la vaya a mostrar pensando en el Curio Ibañe, que es impresionante e inteligente. Y yo le dije, o sea, a mí me saca a duelo el padre Ibañe, y sacamos los dos las espadas, y en dos toques me tiene contra la pared. O sea, yo con él, le dije, con él yo no voy a debatir. Porque yo tengo una prerrogativa, le dije, yo aquí, yo tengo un derecho que nadie tiene. Soy tu padre. Y ese derecho lo voy a ejercer. Y aquí está, este es mi testimonio. Pero esto no es para debatir con el Opus, porque el Opus me revienta. O sea, son gente muy preparada, son gente estudiosa, son gente realmente de una capacidad intelectual superior al normal, si eso no queda duda. Prueba de ellos, la organización que tienen, cómo lo han hecho, las cosas que logran. O sea, son realmente fuere serie. Entonces yo con eso fuere serie no entro al debate porque es algo derrotado. Y yo en general cuando entro a pelear con alguien es porque quiero ganar. Y yo en general cuando entro a pelear con alguien es porque quiero ganar. Entrar al corazón del Opus es entrar a un mundo de oración, de obediencia y disciplina. Hay un orden establecido, una jerarquía, una constitución Respecto de las reglas internas de las residencias, el fundador escribía Los que viven en la residencia no hablan para nada con las personas del servicio doméstico Ni saben sus nombres y tampoco las ven nunca Ni siquiera las que sirven la mesa Amalia forma parte de aquellas que no se ven Es una numeraria auxiliar Amalia ha hecho promesa de castidad, pobreza y obediencia a la obra Pero está consagrada exclusivamente a las labores domésticas dentro de las casas del Opus El trabajo de la Virgen María lo llama ella Amalia, como muchas de las numerarias auxiliares, proviene de una familia modesta Pero esto no le exime de entregar todo su salario a la obra ¿Qué quiero de la vida? Que mucha gente se acerque a Dios y se salve ¿Qué crees tú que se necesita para salvarse? Creer en Dios, evidentemente vivir los mandamientos y vivir en gracia de Dios Nada más ¿Y para ser santo tú quieres ser santo? Sí, quiero ser santo Pienso que es para lo que Dios me haya mal No, 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 no. La Biblia 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 Ellos dicen que es ahí donde Dios te quiere, ¿no? Y había que preguntar si es donde Dios te quiere o si es donde a ellos les conviene. En camino, el fundador escribió, ¿qué afán hay en el mundo por salirse de su sitio? ¿Qué pasaría si cada hueso, cada músculo del cuerpo humano quisiera ocupar puesto distinto del que le pertenece? No es otra la razón del malestar del mundo. Persevera en tu lugar, hijo mío. Desde ahí, ¿cuánto podrás trabajar por el reinado efectivo de nuestro Señor? Bueno, yo entré a trabajar acá los 18 años, me venía saliendo al colegio recién, entonces tenía toda la ilusión de volver a estudiar, de seguir estudiando. Pero aquí como están los niños chicos todavía, la señora Carolina me dijo que no, que más adelante. No, no me dijo que no, me dijo que podía ser más adelante cuando los niños estuvieran más grandes. Entonces ahí, cuando había que ir pasando el tiempo, yo le iba recordando, y yo decía, sí, momentos, hasta que una de repente salió que estaba esta fontanal, que también se lo puede ir también, que estaba dando curso de capacitación. Entonces empecé yo a ir a clase los días miércoles a capacitación. Bueno, aparte de hacer cosas ricas, pasteles, tortas, queques, todas esas cositas ricas, aprendí el amor al trabajo, el amor a la familia y el amor a Dios. El amor a los demás, aprender a hacer las cosas bien, aprender a hacer las cosas con cariño para los demás. Eso aprendí en fontanal. No, 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 no. Es como difícil explicarlo así como muy elevado, así para llevarlo a la vida simple, no sé, sencillamente para mí el Opus Dei es algo que nos enseña a hacer bien otras cosas, a tener el anhelo de llegar al cielo, de ser felices con cosas sencillas. Eso, para mí el Opus Dei es eso. Esto es fontanar, el centro de formación del Opus Dei en que Mónica hizo sus estudios. En muchos lugares del mundo, la obra tiene estas escuelas de hotelería y cocina. La idea es formar buenos empleados y propagar el mensaje de la obra, la santificación a través del trabajo ordinario. Estiré bien, que quede de plano las esquinas, las esquinas. Ahí, metes eso bien en las esquinas, eso, ¿eh? Sobre todo que la cobertura quede bien derecha. Eso, ¿eh? ¿Por qué es tan necesaria la formación de la conciencia? Porque si yo no tengo formada la conciencia, puedo actuar de cualquier modo, ¿verdad? Y caer en ese término que decíamos antes y que vimos también en el hombre light, del relativismo, ¿cierto? Que todo da igual, todo da lo mismo y todo vale, ¿cierto? Para que no caigamos en ese error, entonces formamos la conciencia. Entonces es una ciencia práctica, porque aplicamos la norma, entonces la conciencia, el juicio de conciencia, no es autónomo, tenemos que formarla. La conciencia no cría la norma, pero sí la aplica, ¿cierto? Las que no tienen fe pueden pensar que a lo mejor la norma viene de cualquier autoridad, pero la autoridad máxima en la tierra y en el cielo es el que está arriba. Porque lo justo o no lo justo es el que él lleva los hilos de nuestra vida, ¿cierto? Entonces la conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva, dada por quién, dada por Dios. Gracias. Sabemos que la labor principal de la obra es formar la conciencia de la élite del país. Los miembros del Opus Dei poseen buenos colegios. Estas escuelas son caras y están reservadas exclusivamente a familias católicas bien constituidas. Pero la formación de la milicia de Dios no se termina aquí. Es en uno de los barrios más caros de Santiago que el Opus Dei ha construido su propia universidad, la Universidad de los Andes. Joaquín García Huidobro es miembro numerario y doctor en filosofía. Como la mayoría de los profesores que enseñan en esta universidad, ha pasado por Navarra, la Universidad del Opus Dei en España. ¿Y qué podemos notar el sello del Opus Dei en esta biblioteca? En varias cosas. En primer lugar, lo más visible es que está limpia. El cuidado de las cosas pequeñas, los detalles están bien terminados. ¿Qué más? Los materiales que se utilizan son materiales que están destinados a durar. La gente que ha colaborado en este proyecto sabe que en 300 años más, que en 400 años más, queremos que esta biblioteca siga funcionando. Esta biblioteca ha costado más de 10 millones de dólares. Es el orgullo del Opus Dei. Pretende ser una de las más grandes de América del Sur. Esto será en superficie, pues el catálogo es reducido. Autores conflictivos como Henry Miller o el teólogo Hans Kung no se encuentran. Pero se pueden consultar las obras completas de Augusto Pinochet. En el caso del Opus Dei, no hay nada que pueda llamarse censura. Aparte de que la palabra, encuentro yo, que está en gran parte contaminada actualmente. Lo que hay son unas medidas mínimas de prudencia en la formación intelectual de los fieles. Y yo leí, en mis tiempos escolares y luego universitarios, cuánta cosa me caía en las manos. Y yo sé el efecto que produjo en mí Nietzsche, por ejemplo. Y cuánto me costó quitarme lo de encima y poder analizarlo. Yo no le recomiendo a nadie que tenga que pasar por las que pasé yo y sudar tinta, ¿verdad? Para formar mi pensamiento a partir de un conglomerado de lecturas desordenadas. Creo que tengo elementos especiales para apreciar lo que es un orden en las lecturas justamente porque yo padecí en carne propia lo contrario. No es sólo para proteger valiosas obras que esta biblioteca fue construida. El lugar también sirve como sala de recepción de visitas ilustres para las más grandes fortunas del país. La obra necesita dinero para sus empresas apostólicas. Y los empresarios se encuentran en el Opus Dei. Una institución en que el éxito económico y personal, lejos de ser estigmatizado, es promovido y celebrado. Y también es la universidad un lugar privilegiado para realizar una reflexión sobre la empresa. Ella, esta reflexión, ayuda a explicar al resto de la sociedad en qué consiste la tarea del empresario y por qué resulta imprescindible y beneficiosa. Entre las características de los países subdesarrollados no sólo se encuentra el analfabetismo, la desnutrición o la falta de tecnología. Una de las señales más notorias del subdesarrollo consiste en no saber valorar el aporte de las empresas y los empresarios. La dictadura fue un periodo de cambios irreversibles. No fue sólo un periodo de terror y sangre. Ésta también significó la imposición brutal del modelo neoliberal. Los buenos índices macroeconómicos sólo benefician a un 20% de la población. El Opus Dei no es una institución de caridad, sin embargo participa a la santificación de los más necesitados. En La Pintana, uno de los barrios más pobres de Santiago, los miembros del Opus Dei han construido esta escuela técnica modelo. Nosedal es un colegio precioso. Los chicos tienen una cancha de fútbol, su propia orquesta de cuerdas y los alumnos y padres del barrio están felices. Nosedal se ha convertido en la vitrina social del Opus Dei en Chile. Nosedal es un colegio precioso. En primer lugar, tener trabajadores que estén mejor dispuestos, con mejor disposición de ánimo, con una comprensión mayor de lo que es la sociedad. Y en segundo término, que ellos contribuyan a la armonía social. O sea, cuando uno tiene trabajadores que no están conscientes de su rol como personas, como ciudadanos, evidentemente va a crear gente que no está consciente, conforme, y eso trae como consecuencia un mayor nivel de conflictibilidad. En el medio empresarial, se rumorea tras las puertas. Además, este regreso al orden moral no es del gusto de todos. Muchos acusan a la obra de ser elitista, sectaria y reaccionaria. Pero ninguna de estas personas dará su testimonio. Los intereses económicos obligan a guardar silencio. Tony Adams es uno de los gerentes de una de las 60 sociedades que componen la Cámara Chilena de la Construcción. Un importante holding que posee mutuales de salud, cajas de pensiones, seguros, escuelas. Tony Adams es una de las pocas personas del mundo empresarial que aceptó hablar del Opus Dei. La relación formal entre el Opus Dei y la Cámara la desconozco. La relación formal sí sé que tanto el directorio como los gerentes de la empresa en que estoy y los de otras áreas son del Opus Dei. Tiene la ventaja que es una empresa que pone sus valores por sobre el negocio. Y uno ve a las empresas exitosas que ponen sus valores sobre el negocio y llegan muy lejos. Y creo que eso es una de las cosas que ha hecho que tanto la empresa donde yo trabajo y sus pares que yo conozco por lo menos, les va bien por una cosa como esa. O sea, hay una lealtad entre los gerentes enorme. Hay un amor a la verdad que lo encuentro súper respetable. Yo me he equivocado y me he cometido una embarrada más o menos grande, cuando mi jefe, el cliente general, y le digo, oye, ¿sabes qué? Me parré aquí y pasó más tiempo consolándome que diciéndome por qué lo había hecho mal y todo eso. Y eso son cosas que me valoro un montón. Este es una tranquilidad para tomar decisiones basadas en los valores de uno. A costa a veces te va a hacer un negocio un poquito peor, pero es más importante todavía. Desventajas, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes 100 personas pensando, estando de acuerdo en algo, y no digo 100 porque hay miles, pero pongamos un número por decir 100 personas de acuerdo en algo, y esas personas son gerentes y son todas con plata, y se ayudan entre sí, tenemos un poder ahí. Y ahora imagínate si son 10.000. Y imagínate que están en gerencias de empresas que están en contacto indirecto con la mitad del país. Claro, es un poder, lo quieran o no. Lo quieran o no, y lo ejercen, y crean, porque tienen influencia, tienen miedo, influencen entre sí, tienen una confianza entre ellos muy grande, entonces, por lo tanto, la confianza te deja negociar mejor, te deja trabajar mejor, entonces les va bien, entonces, ¿sí? ¿Para qué es un poder? ¿Para bien o para mal? No es fruto del azar si encontramos muchos empresarios y ejecutivos ligados a la obra. Es en 1958, en España, que el Opus Dei decide crear el IS, su primera escuela de negocios destinada a los altos empresarios. Rafael Termes, numerario, y uno de los fundadores de esta escuela, escribía que el capitalismo había sido casi revelado por Dios. Bueno, el pago, ¿el pago principal de prestado? Bueno, I chose the ESA because I've heard a lot of good things about it, and I also knew about the rankings in Financial Times, it has very high rankings, and that's why I wanted to come to ESA, also because they have a bilingual program that I think is very useful for the future, and very high level of the teachers. And did you know that it belongs to the Opus Dei? Yes, I was aware of it. And do you know something about it? Eh, I've heard a little bit about it, yes. Para que funcione bien un mercado, necesita haber un nivel ético alto entre los agentes económicos, porque si no, lo que llaman los costes de transacción, son tan altos que dificultan las transacciones comerciales. Por ejemplo, algunos países de Latinoamérica tienen sus fondos capitalistas en un lugar que se llama Mayable. La razón de eso es porque esos fondos capitalistas no se fían del funcionamiento de determinadas instituciones y de los agentes económicos de sus propios países. Lo cual indica que una de las maneras de desarrollar Latinoamérica sería elevando el nivel de comportamiento ético de los agentes económicos. Y eso no solamente no está reñido con el cristianismo, sino que va deluime con el cristianismo. El Opus Dei nació en 1928, en los comienzos de la guerra civil española, y crece y se expande bajo el régimen franquista. Con 19 ministros en la dictadura, y después de notorios escándalos financieros, la restauración de la imagen de la institución se ha convertido en una prioridad. Esta mañana, el Opus organiza una conferencia de prensa para estrenar un DVD del Santo. Padre, yo soy profesor universitario, y con muchos católicos, trabajamos mucho tiempo para conseguir la libertad de enseñanza. Y yo te diré que el tema que has tocado no es político, es religioso. Si fuera político yo no hablaría, porque no digo más que tonterías si hablara de política. Bueno, aquí lo han ligado, lo han ligado al franquismo, y en Chile me parece que también lo han ligado como al pinochetismo también, ¿entiendes? Pero la verdad es que, en un principio, porque lo tengo que decir, fui bastante antipinochetista, pero a través de que fui conociendo de mi trabajo mismo como periodística, que tuve más contacto con políticos, y con una serie de cosas que eran lejanas a mí, en el momento que yo no estaba, no era periodista, he ido como conociendo otras cosas, he tenido más amplitud. ¿Respecto del pinochetismo, ¿ha cambiado su opinión también? Sí, por supuesto, claro que lo ha cambiado, porque a mí me parece que él hizo una labor, y no se le puede negar eso, una labor positiva para el país. Y la gente que se metía en la oposición, siempre que se mete en una oposición, sabe a lo que va, o sea que de víctimas no pueden ir, porque están haciendo algo que ellos creen hacer, y saben muy bien en lo que están haciendo. Y él tenía que tomar esas determinaciones para poder sacar el país adelante, y yo considero que lo ha sacado. Orlando Poblete, rector de la Universidad Los Andes, fue secretario general de Pinochet. Pero en la universidad no se habla de política, se evita cualquier conflicto. Y si el profesor Pín en Madrid sugiere, elevar el comportamiento ético de los agentes locales, en la escuela de negocios de esta universidad se dan seminarios para invertir el dinero en el extranjero, con una alta rentabilidad, y sin pagar tantos impuestos. Y uno de los profesores fue Fernando Maturana, banquero chileno, implicado en el lavado de dinero del cartel de Juárez, y en las cuentas secretas de Pinochet. Yo no conozco a ningún sindicalista del opos. No conozco a nadie que esté en una posición importante, en los sindicatos obreros de todo el mundo. No conozco a nadie que esté en una asociación, digamos, de filósofos, de teólogos. No hay ni un solo teólogo digno de tal nombre en el opos. Entonces, ¿dónde tienen su fuerza? En la posición de poder. En la posición de poder, suma de poder político, y de dinero, que donde es el sitio ideal, son las dictaduras, claro, evidentemente. La historia de Pinochet es bastante clara. ¿Cómo este tío puede haber amasado tanto dinero, en silencio de los demás? Pues en ese silencio estaban los señores del opos también. Como estaban, en los bancos del opos. La clave del opos es siempre el secreto, como todas las organizaciones sectarias. Nunca contar la verdad. Nunca contar los datos. Solo hablar de principios. Y bueno, lo que pasa es que con eso no consiguen nada, porque los periodistas se aburren. Establecer el verdadero poder económico del Opus Dei es imposible, porque la organización se esconde bajo una nebulosa de fundaciones y sociedades anónimas. Por ejemplo, este lavaseco del centro de Santiago, pertenece a un 85% a una tal fundación chilena de cultura, y el otro 15% a Jorge Peña, miembro numerario, filósofo, domiciliado en la Universidad de los Andes. Y el dinero del opos no es el único tema sensible. Es que son importantes para ti los valores republicanos. Tendría que pensar un poco eso antes de contestar. No, no. Yo soy muy lento a improvisar, entonces, si me preguntan algo así de esa envergadura, tendría que darme un par de días, digamos. Me lo haces de nuevo. El fundamentalismo no obedece a las leyes de la república, sino a las de Dios. En el Opus Dei, es la palabra del fundador que está por sobre todo. El padre ha dicho, el padre lo quiere. Ese es el argumento que justifica todo tipo de orden o de decisión. Yo sé que a lo mejor en la forma de mi camino cristiano, digamos, va a haber muchas otras personas que tienen otros caminos tanto mejores que el mío y que son diferentes. Y tú tienes que aceptarlo, respetarlo, quererlo. Y además, cuando tú gobiernas, la gran mayoría de las decisiones, que son las decisiones que uno tiene que tomar todos los días, como alcalde o como presidente, son decisiones que no tienen que ver con estos temas. Son decisiones técnicas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que subir los impuestos o bajar los impuestos. Es una cuestión técnica. No tiene nada que ver con la formación religiosa que tú puedes tener. O si, no sé, si tú crees que hay que invertir la plata en el proyecto A o en el proyecto B. Eso no tiene nada que ver. No sabemos si Lavín se somete a las normas del padre, aunque con seguridad, es un economista ultraliberal que obedece a las leyes del mercado. Lavín pudo haberse convertido en el primer presidente Opus Dei en el mundo. En todo caso, la obra no necesita a Joaquín Lavín para cumplir su misión. Con cerca de 90.000 miembros repartidos en más de 80 países, el Opus Dei es sin duda uno de los movimientos más poderosos de la Iglesia Católica. 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 Gracias.